Víctora Dolores El viene un yo as Así me quitaron los Del enganche le doy a vapor Me pongan cuatro, saco el teatro Atribuyame, esta va más guay tu pio No creo que la tuve No Como te buggeaste Al otro bebé, al otro bebé ¿Quiere? No entendí mierdo No entendí mierda No entendí mierda